Wisterman depende de una hazaña para remontar el 4 a 0 con que cayó en el partido de ida de la Copa Libertadores ante el brasileño Vasco da Gama que afrontará la vuelta con esa ventaja y a la vez respetuoso de los 2.790 metros de altitud de Sucre donde ambos se enfrentarán hoy a las 20.45 hora boliviana Consciente de la importancia del encuentro, el estratega boliviano Álvaro Peña reservó a buena parte de los titulares habituales incluido al arquero paraguayo Arnaldo Jiménez para disputar el partido de la Liga Boliviana en que los aviadores vencieron el domingo por 1 a 0 a Oriente Petrolero Aunque fue un triunfo sufrido, el resultado supuso una bocanada de aire fresco para los aviadores que afrontarán ahora con buen ánimo el encuentro ante el Vasco da Gama según ha informado el zaguero uruguayo Enrique David Díaz Peña podría plantear un esquema más ofensivo en el empleado en Brasil con una dupla atacante conformada por su goleador Gilbert Álvarez y el argentino Marcelo Berguese En la saga también deberá definir si incluye a Díaz o el brasileño Alex da Silva que apenas se recuperó de una lesión Por su parte, el Vasco da Gama llegó a Bolivia el lunes con la tranquilidad de la goleada de 4 a 0 lograda el pasado jueves en casa La delegación brasileña incluye a 21 jugadores El ganador del lance avanzará a la fase de grupos en la cual su primer rival será la Universidad de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!